Muy buenos días, ahí en Casita vamos con el avance del pronóstico del estado del tiempo para este día. Tenemos el frente frío en el sureste mexicano y dejará algunas lluvias y chubascos para la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco. Además, seguimos con evento de norte para el Istmo y Golfo de Tehuantepec con oleaje elevado. Además, también para la parte norte y la mesa central tendremos algunas rachas de viento gracias a la corriente en chorro subtropical que pasa por esta zona. Pero los detalles se los voy a tener más adelante. Regreso contigo, Paco. Gracias, mi hija Marlín. Sí, mire, sí vincularon a proceso a Rodolfo El Fofo por tentativa de feminicidio luego de que golpeó a una mujer el pasado 22 de marzo. En la audiencia de ayer, la jueza ordenó al director del penal de Barrientos, justo donde está recluido, que lo proteja. Se quejó precisamente la audiencia de que le habían pegado, que temía por su vida, se quitó la playera, enseñó que tenía algunas partes rojas precisamente. Y, pues bueno, su abogado, Erick Rauda, señaló estar muy preocupado por la integridad de su cliente por unas lesiones, como le digo, que presuntamente sufrió al interior del penal. Su defensa también declaró que apelará a la vinculación por tentativa de feminicidio. Y esto fue lo que dijo. No, yo no las puedo calificar. Presentaba hoy algunas lesiones al momento de estar en la audiencia. La autoridad ya tomó una determinación, ya ordenó a la directora del penal de Barrientos que proteja su vida, proteja su integridad. Le dio 12 horas para que indique cuáles son las medidas que va a tomar para proteger la vida del señor Rodolfo Márquez. Por su parte, Edith, la mujer que fue golpeada por este idiota, pidió a las autoridades realizar su trabajo e impartir justicia. Señaló que como madre entiende la situación por la que está pasando el joven, pero cree necesario que pague por sus errores. También dijo sentirse aliviada, pues en la audiencia ya notó un cambio en el estúpido. Pues mire, la verdad me siento bien, porque quiere decir que él ya está cambiando, que ya está cambiando su forma de pensar y que el hecho que esté aquí, si es un día, 10 días, meses, años, quiere decir que está recapacitando. Y creo que eso es bueno. Miren, Guerrero fue detenido el policía que asesinó al estudiante normalista Yanqui Cotan Gómez el pasado 7 de marzo. En una conferencia de prensa, el presidente López Obrador reportó que David N. fue aprendido de la madrugada del miércoles en Tixtla, dentro de un rancho protegido que pertenecía a un alto funcionario de la entidad. En lugar, elementos de la Fiscalía General le decomisaron dos escopetas y un revólver. El policía está acusado del delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa. Comisiones del Senado avalaron una reforma a la ley de amnistía para que el presidente que esté a cargo brinde amnistía de manera directa a personas que aporten información útil para esclarecer hechos en casos relevantes para el Estado y a personas con las que se ha ejercido ya la acción penal que estén siendo procesados o que se encuentren sentenciados por cualquier delito. La amnistía concedida extinguirá las acciones penales y sanciones impuestas. Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, explicó que este proyecto para lo que está buscando es implementar justicia transicional e impulsar precisamente también la reparación del daño de las víctimas de un delito y de sus familias. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron en un motel disfrazado de bodega en el que cinco mujeres, entre ellas una mejor de edad, eran explotadas sexualmente. Este supuesto almacén, que estaba ubicado en la Merced, se encontraban catres viejos y muebles en malas condiciones. Los vecinos fueron los que alertaron precisamente a las autoridades de este lugar, además de la presencia de droga y de mujeres que estaban privadas de su libertad. Tras la intervención, cuatro hombres fueron detenidos. Los elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado detuvieron a tres presuntos extorsionadores en una plaza comercial de Cuautla, cuando realizaban el cobro de piso. Su detención se logró después de que el Departamento de Inteligencia siguió a un grupo armado que había secuestrado a un comerciante y a su familia. Con esta captura suman 38 personas aprendidas relacionadas con el delito de extorsión en la localidad. Y bueno, nuevo pleitazo, hay chisme. Los protagonistas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Está mitad tapaminana, ¿no? Los dos son unas lumbreras. Ambos se enfrentaron en redes sociales. Esta vez todo comenzó cuando Samuel le pidió a Alito que se pusiera a asesorar a la candidata presidencial Xochitl Gálvez en lugar de estar hablando mal de Nuevo León. Eso fue lo que dijo. Que el corruptazo de Alito Moreno venga a hablar mal de Nuevo León es casi un honor. Alito, mejor regrésate a asesorar a Xochitl Gálvez para el segundo debate porque vaya que lo necesita. Ahora, ¿qué respondió Alito? El PRI le dijo que mejor se callara y se pusiera a jalar, pues Nuevo León necesita un gobernador de tiempo completo y no un payaso. Añadió que la gente del Estado era trabajadora, no como él, que era una vergüenza. Se habrá referido a lo mejor al horario godín que tiene, por supuesto, el propio Samuel García. Imagínense, estos dos cerebros, estos dos talentos enfrentándose. Es una batalla como entre García Márquez y Vargas Llosa. O sea, no puedo yo imaginar, ¿no? Entre Oppenheimer y Einstein, ¿no? Pardos. Eclipsan con su pensamiento preclaro este par de idiotas. Bueno, el último round. Samuel García dijo que él respetaba mucho a los payasos por su bonita y difícil profesión de hacer reír a la gente. Que a quien no respetas a los corruptos como él y lo volvió a mandar con Xochitl. Pues según él, haciéndola quedar mal, ayuda más. ¿Cómo los ve? De verdad que de uno, bueno, de los dos no se hace ni medio, pero ni hablar. Y bueno, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, realizaron el corte de listón de la Expo del Tianguis Turístico 2024. En esta ocasión se cuenta con la participación de diversos países y los 32 estados del país. Ahora, la mandataria dijo que será un tianguis histórico y que los guerrerenses no van a olvidar jamás esto, porque es un tianguis que después del huracán Otis parecía imposible y finalmente se logró gracias a que los participantes pusieron su granito de arena y también subrayó que Acapulco está brillando más fuerte que nunca, por supuesto que se será. Y nuestro querido Paco viajará el día de hoy para Acapulco. No, ya fui y vine, pero al rato regreso. Es que uno es rápido. Vamos a los dineros. Banco Multiva presenta Un nuevo repunte de la inflación en marzo en Estados Unidos podría alejar definitivamente la perspectiva de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Esperada por los mercados, la rebaja de las tasas de interés supondría un alivio para muchas empresas dependientes del crédito para su desarrollo, tanto como para los consumidores. El aumento de los precios al consumo fue de 3.5%, cifra superior al 3.2% de la medición de febrero. El peso mexicano y la bolsa retrocedieron ayer, 10 de abril, después de conocer que los precios al consumidor en Estados Unidos subieron más de lo previsto en marzo. Esto podría retrasar el inicio de un ciclo de recortes a los tipos de intereses esperados para junio. Tras los datos de inflación en Estados Unidos, los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon, elevando a 4.5% la tasa de retorno, su nivel más alto desde noviembre del año pasado. El dólar, 15 pesos con 92 centavos a la compra y 16 pesos con 83 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 25 centavos a la compra y 18 pesos con 22 centavos a la venta. Banco Multiva presentó Y en el mundo empezamos en Argentina. Vean nada más, la policía de este país utilizó balas de goma y cañones de agua para dispersar una protesta contra la austeridad. Hubo ocho detenidos, por lo menos seis heridos, entre ellos un periodista. Sindicatos y ciudadanos salieron a las calles porque están en contra de los recortes económicos impuestos por el presidente Javier Milei. Marcharon a lo largo de una avenida principal interrumpiendo el tráfico y la clase trabajadora y los sectores populares son los más afectados. Y de Argentina nos vamos a Colombia. Ante una tremenda sequía que se vive en este país, el alcalde de Bogotá, Fernando Galán, hizo serias recomendaciones a la población. A ver qué les parece. Le pidió a la gente que se bañe en pareja y les dijo que si no van a salir a la calle el próximo fin de semana, pues que mejor no se den una ducha o no se den un regadarazo. También le pidió que disminuya el tiempo para hacerlo a fin de que ahorre el agua. Y es que precisamente a partir de hoy les empezarán a racionar el servicio en diversos sectores. ¿Usted se tarda más cuando se bañan solo o en pareja? Oiga, escuche esto. Perú dio marcha atrás y ya no le va a pedir visa a los mexicanos que quieran visitar su país. La medida se tomó para favorecer el turismo local. El gobierno peruano la quería exigir en respuesta que nuestro país se la solicitaría a los ciudadanos peruanos, pero esto debido a la crisis migratoria. Nuestro país explicó que es un requisito de manera temporal por el aumento exponencial de los flujos migratorios irregulares que transitan por el país hacia el norte del continente. Pero bueno, ya usted si quiere viajar a Perú, ya no va a necesitar visa. Oiga, el presidente Biden dijo ayer que su gobierno está considerando absolver el caso de espionaje al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Comentó que su gobierno está evaluando la solicitud de Australia de retirarle los cargos. Assange permanece recluido en una prisión de Londres desde hace cinco años. Él quiere evitar su extradición a Estados Unidos, donde podría enfrentar 175 años de prisión por publicar desde 2010 más de 700 mil documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, particularmente relacionados con Irak y Afganistán. Y mirá, se lo adelantamos, en la franja de Gaza un ataque aéreo israelí mató a tres hijos y tres nietos del líder de Hamas. Un misil golpeó el auto de la familia en un campo de refugiados. El líder Ismaíl en Ajía vive exiliado en Qatar y al enterarse de la noticia, dijo que le agradecía a Alá el honor que le dio de que murieran como mártires en el camino de la liberación de Jerusalén y al cazar. El dirigente del grupo islamista tiene 61 y después de la lamentable pérdida que sufrió, le quedan otros 10 hijos. No vamos a un corte y regresamos. Todavía tenemos mucha información en Imagen Noticias con Paco Seo. No vamos a un corte y regresamos. Y nos enlazamos con nuestro querido José Antonio García, que nos dé el reporte de cómo van a estar las cosas hoy en la Ciudad de México. Si hay bloqueos, manifestaciones, para que tome sus precauciones. ¿Qué ha ido, José Antonio? Buenos días. Así es, Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte aquí con las previsiones del día de hoy. Y vamos a tener dos movilizaciones. De hecho, ya la primera en unos minutos más, a las 8 de la mañana. Los usuarios de energía eléctrica que van a salir del cruce de Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma van hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Y la segunda a las 12 del día, más o menos, vamos a tener una manifestación frente a la Embajada de Inglaterra. Así es que, bueno, pues, las personas que se vayan a desplazar por este perímetro del Paseo de la Reforma tomen sus precauciones. El reporte, Paco, muy buen día. Oye, querido José Antonio, todos los vecinos de la Benito Juárez y de Álvaro Obregón no van a cerrar el día de hoy a Insurgentes con Xola. Vamos a ir para allá. En unos minutos más nos estamos desplazando a este lugar para ver cómo se encuentra este plantón que, bueno, pues, dijeron que iban a pernoctar aquí en este lugar. Así es que en unos minutos más nos estamos dirigiendo a este sitio para reportarte cómo se encuentra ese lugar, Paco. Perfecto. Gracias, José Antonio. Hasta luego. Un abrazo. Le tenemos un resumen de las actividades de las candidatas y el candidato presidencial. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, se reunió con integrantes de la conferencia del Episcopado Mexicano. Afirmó que fue una plática muy amistosa en la que les habló de sus proyectos de gobierno, en el que estaría incluido el apoyo que ofrezca la Iglesia Católica. En el encuentro abordaron temas de seguridad, educación, salud y el desarrollo del país. Reconoció que habrá temas en los que no coincidan, pero a través del diálogo será cómo se alcance el entendimiento para el beneficio del país. Xochitl Galvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, anunció que en la primera parte de su gobierno no habrá ninguna reforma fiscal para obtener más impuestos y se mantendrán los actuales programas sociales. Dijo que para hacer más eficientes los recursos usará tecnología y se revisará el padrón de beneficiarios de la ayuda federal para hacerlos más eficientes. Afirmó que hay personas registradas que no reciben los apoyos y los recursos se quedan en el camino. Xochitl Galvez participó en el foro Expansión Mujeres Summit en la Ciudad de México. El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, estuvo en Durango, donde aseguró que la necesidad de algunos mexicanos de emigrar hacia Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida corresponde a la negación sistemática de oportunidades ligada a los malos gobiernos que ha tenido México. Álvarez Maínez acompañó a los candidatos a diputados locales por su partido en el inicio de sus campañas. Afirmó que Movimiento Ciudadano tiene todo para ganar y que la vieja política no le quitará la sonrisa. ¡Gracias! 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 Gracias Marlis, vámonos con nuestra pregunta del día. Ya lo sabe que a través de nuestro canal de YouTube nos puede sintonizar escaneando el QR que está apareciendo en pantalla. ¿Cree que el pobo Márquez se quede en prisión? ¿Sí o no? Participe a través también de redes sociales, arroba imagen sea. Y por supuesto, comparta su opinión a través de estos canales que son para usted. Sea parte de esta familia y quédese aquí bien informado. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias! En temas de la capital, ante la contaminación de agua potable en la red de distribución al norponiente, la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, algunos habitantes de al menos 10 colonias afectadas mantendrán un bloqueo en protesta. Esto al cruce de la avenida Insurgente Sur y Eje Vial 4 Sur Shola. Exigen una solución inmediata a la contaminación con presuntos lubricantes del agua que reciben en sus casas. Los vecinos acusaron que las autoridades les ofrecieron una reunión, pero con la condición de retirar el plantón, por lo que decidieron quedarse en el lugar. Así es que tome precauciones. Recuerde Insurgente Sur a la altura de Eje 4 Shola. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó sobre la clausura del pozo de agua contaminado en la alcaldía Álvaro Obregón. Mencionó que se investiga la actividad de dos industrias que manejan sustancias peligrosas en la zona. El punto fue identificado como el pozo Alfonso 13. Se mencionó que no existe riesgo de explosividad y se descartó la presencia de gasolina en el agua. Después de un trabajo de verificación territorial, de investigación, fue muy importante dar con un punto, que es el pozo de Alfonso 13, de donde se emanaba y dispersaba esta agua con un olor extraño. En otra etapa, una vez que se cerró el pozo de Alfonso 13 y a lo largo de las próximas dos semanas aproximadamente, se estará dando todo el proceso para que vaya saliendo esta sustancia que se encuentra en algunos puntos de la red hidráulica de esta región. Dos semanitas con esa agua, ¿qué le parece? Oiga, en el Estado de México también protestan, pero es por la falta de agua potable. Se trata de habitantes de Ecatepec bloqueando la autopista México-Pachuca a la altura del fraccionamiento Ojo de Agua. Demandaron que les hagan llegar agua a sus casas y afirmaron que desde hace varios meses comenzó a disminuir al abasto hasta no caer ni una gota. Además, señalaron que el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ecatepec manipula las válvulas de distribución de agua en beneficio de otras colonias y fraccionamientos. Ahora nos vamos a Veracruz. Los incendios forestales no dan tregua. Algunos se han reactivado recientemente y aunque están controlados, son una amenaza. En la zona sur hay incendios de pastizales, especialmente en Coatzacoalcos. En la zona de las altas montañas, brigadistas permanecen a las tareas de mitigar las llamas, principalmente en puntos críticos como Acultzingo y Sacatonal, así como en Maltrata y en Soledad, Atsompa. Ahora, vea esto. Paco Sea conversó con Hanna de la Madrid, candidata de Morena PT y Partido Verde a la Alcaldía Coyoacán. Esta es la conversación. Ya está con nosotros Hanna de la Madrid, que es candidata de Morena a la Alcaldía Coyoacán. Querida Hanna, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, es un placer estar aquí contigo, con todo el auditorio. Igualmente. Oye, 500 años la Alcaldía de Coyoacán, nada más. 670 años y 780 si contamos el periodo de los culhuas. No, bueno. Tenemos toda la historia del mundo en esta alcaldía, que por cierto también es la casa de imagen. Aquí estamos, exactamente. A ver, cuéntanos un poquito, en términos generales, ¿cuál sería para ti de los problemas más importantes en Coyoacán en este momento? Fíjate que tenemos una gran cantidad de población no atendida. Te pongo un ejemplo. Voy a poner la primera dirección de atención a las unidades habitacionales. Tenemos la unidad habitacional más grande de toda América Latina, más de 40 mil viviendas. Y no se les da atención porque el régimen condominal y de unidades habitacionales dice que es propiedad privada. Entonces, la alcaldía dice, no me toca. Entonces, todas las broncas de cascajo, de poda, clareo, de tequio, limpieza y demás, pues los vecinos están en indefensión. De ahí, si nos venimos a la zona de Los Pedregales, vemos que se cerró toda la cultura, se cerró todo el deporte, se quitaron los programas de atención prioritaria a mujeres y se llenó de chelerías. Entonces, tenemos una alcaldía que dentro de sus principales problemas es la indefensión del gobierno local, porque no gobierna. Todo dicen que no les toca, que no les tocan. Imagínate nosotros que somos el corazón de la mexicaneidad. Como decíamos, 670 años, 780, si le damos un poquito más, una rascadita, pues somos las raíces. Cuando cae el Imperio Azteca, emerge la Nueva España en Coyoacán, aquí es donde la Malinche y Hernán Cortés se establecen en un principio. Y estamos rodeados de ambulantes, una irregularidad bárbara. Aquí la ley del talión, el que más grita o el que trae grupo de choque, gana. Entonces, yo creo que tenemos que llamarnos al orden, a la paz social. Oye, el centro de Coyoacán, ahorita que estás hablando de ambulantes, que estás hablando precisamente de esos grupos de choque, ¿qué pasa? Pues hay un interés de la alcaldía porque les cobran colegiaturas y les cobran cuotas y les cobran un chorro de cosas por no ayudarlos a regularizarse. Entonces, permanentemente están trayéndose grupos, inclusive de otros estados, a establecerse en los jardines. En algún momento era para venta exclusiva de artesanías. Ahorita tú ya vas y te encuentras bolsas de Shane, plumas kawaii. O sea, ya no hay este respeto a nuestro origen y no hay un ámbito de legalidad. Los vecinos nos hemos reunido infinidad de veces porque me dicen, ya hay una chelería nueva, ahora ya hay punto de venta, ahora ya hay prostitución, ahora ya pusieron 600 ambulantes más. O sea, sí hay una intención desde la alcaldía de tronar el centro cultural de Coyoacán, que es el centro. Ahora, problemas de tránsito. Brutal, brutal, porque fíjate, somos la única alcaldía que no tiene una ciclovía completa. O sea, no está pensado el tema de la movilidad de forma integral. Hay lugares en Calzada de las Bombas donde tú puedes durar hasta una hora y media esperando que llegue un transporte. Empiezas a ver las filas, las filas, las filas. Pero si te vas a Tasqueña, empiezas a ver cómo en el parador pues ya estás sorteando entre los 35 puestos nuevos que se pusieron y el camión. Entonces, sí hay una incapacidad de ver que los vecinos deberíamos de usar la tecnología para decir, oye, en este punto a las 3 de la tarde hay tal concentración de vecinos, necesitamos mandar 3 camiones, 4 camiones, de la ruta que sea, porque el chiste es ponernos de acuerdo. Ahora, en el asunto de equidad de género y también, por supuesto, la violencia contra las mujeres. Fíjate que la alcaldía Coyoacán, cuando hablan, se nos disparó el tema de violencia familiar o violencia doméstica. Coyoacán es una de las grandes aportantes a esta cifra de miedo. ¿Por qué? Porque se empezó a ignorar el problema. Cuando tú no hablas de que necesitamos migrar a una cultura de paz y de respeto y llenas de alcohol a una sociedad y no permites que haya programas sociales, ni deporte, ni cultura, pues obviamente eso se vuelve viva villa. Es decir, sí tenemos un problema real de violencia doméstica, de pago de pensiones, de golpes a adultos mayores, de golpes a niños, de infancias que están en una especie de abandono. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? El Sistema Nacional de Cuidados. Empezar a hablar de verdad de que los niños sí son el presente y el futuro de México, pero aparte que las mujeres sí podemos salir de los ciclos de violencia, pero no lo podemos hacer solas. Necesitamos redes y tejido de acompañamiento que nos digan, si yo salí, tú también sales. Pues, Gana de la Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer estar con ustedes y un saludo a todos los coyacaneses. Gracias. Mi querida Mona, si antes lo admiraba como artista y como cantante, ahora lo admiro por su capacidad física que tiene el señor... Por su disciplina. Lenny Kravitz. Cali Magringo. Aquí eres. Digo, perdón, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Sé que tan complicado era el ejercicio que estaba haciendo. A ver, primero vamos a aclarar una cosa para que no nos... Muestra el stop, todos sabemos que está igual que el de Lenny. Igualito que el de Lenny Kravitz. Muéstralo, Quique, por favor. Y miren, ahí va. Ahí está. ¿Cuánto pesa la barra y cuánto pesan los discos? No, los... Porque dice Oscar que es de unicel. No, por favor. Cada disco es de 10 y la barra es más ligera, es muy ligera. Como de qué, de 5. Sí, es muy ligera. O sea, que traes que como de 5. No traes la barra. Aún es simonera. Pero es... Tú estás cañonada. Oigan, gracias a mi querido Julio. Estaba agarrando las piernas. Sí, divino, divino. Y a Bad Bears. Oye, son las pantorrillas, ¿eh? No, 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 nada, sonso. ¿Qué pasó, mijo? Sí, sí, sí. Pero eran 7, teníamos que hacer 7 y Mona lo logró a cabalidad. Ahí está. Y luego va Enrique, mi querido Enrique, que también lo trató. Ojo, la barra es de gimnasio, entonces pesa 25 libras. Oye, pesa 25. No, me dijo Erick que pesa 25. Erick miente, cuesta. Pesa 20 libras. A ver. Sí, creo que... Erick le puso pesas. ¿Y las pesas, Quique? ¿Por qué pesa 25? Y los pantalones de cuero. Eso sí se los debo. Y el abdomen. Y el abdomen. Hijo de hijo. Qué horror, no, no. Profeco, secretario de Gobernación, que hagan algo. ¿Saben qué? Declaro triunfadora a Mona. Ah, no, pero por supuesto. No, pero yo te adoro, te amo, te amo. Pero eso... Pero tu barra es mucho más pesada. Me voy a tener un día una barra. Es mucho más pesada. Pesa como... Sí, esa barra es muy... 20 libras, 20 libras. Tú cargaste más, porque te dan 10 y 10, más lo de tu barra. Sí, pero ven. Pero ahora va mi querido Rob. Mona, te voy a decir algo. Yo no voy a entrar en ese juego, porque sé que Lenny Kravitz era simplemente pura utilería de unicel. Y además, con aguantar a ustedes es suficiente. Con eso ya. A ver, Marilita, tú tienes una pesa ahí atrás para que lo haga en vivo, Roberto. No, pero no se puede... Oigan, no se puede hacer así de la nada. No, no, no hay que calentar. Primero tienes que calentar. Tienes que estar por un entrenador. No, si no, no, se nos desgarra aquí. Está bien, te vamos a dar chance. A ver, tú sí. Es más, aviéntense la semana y graben. Yo sí puedo. Hay que grabarlo. Mira, Kike, tú, todos ustedes ya saben. Ya saben. Es más, traemos la barra. No, hombre, yo para nada, me va dando vergüenzas mejor. A ver, traemos la barra. De un lado se va a sentar Marlís y del otro lado, Marlén. Ay, no, pone un reto bueno. De un lado el Huey, del otro lado el Chocón. No, no, no. Oye, Marlís, Marlís, como ya nació con cuerpo de modelo, de top model, ya dice, ah, no, yo ya no. Yo ya para qué. Les hacemos una invitación. Si usted nos está viendo y son de gimnasio, mándenos ese ejercicio, tráiganos una barra y es más, vayan haciendo competencias a ver quién carga más que Lenny Kravitz y ya nos van diciendo... Con pantalón de cuero, por favor. Oigan, que haya un premio. Y el mejor video, el mejor video, yo me comprometo a darles un desayuno con nuestro director de cámara. Eso es todo. No saben. Que Lasky les prepara. Ahí está, Chocón. Venga, Chocón. Ay, pero eso es de filería. Rápido, rápido. Ahí está ni pesada. Es de las que ni pesan. ¿Qué más quieren? Es pura filería. A ver, vas, Marlén. A ver, yo les voy a decir. Sí pesa. Es pura filería. Sí pesa. ¿Han de ser unos, qué, 40? No, como unos 25. Yo también. A ver, a ver, tus nombricitos cuánto cargan. Chocón, ahora trae los demás incrementos. Ay, no pesa nada, miren. Mona, di algo, se va a desgarrar. Se va a desgarrar. No, yo no sé. Exacto, no. Cuidado, cuidado. Es más, la voy a... La vamos a soltar en el escritorio para que vean. No. A ver, no, Marlisita. No, 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 Marlisita. Mona dice que tiene que calentar. Se van a desgarrar. Marlis, Marlis. No, Marlis. No, Marlis. Marlis, no, Marlis. La cintura, la asiática. Ah, la criatura. Se pesa, pesa, pesa. Es como niño y medio. ¿De quién es? ¿De quién es? Fíjate, tienes que... No muevas ahí el codo. Ahí está. ¿De Danielito? Es lo que hacen para... Es lo que hay. Oigan, vas a romper algo, Enrique. Decirles algo que estoy leyendo también de Dos Romero, el entrenador de Lenny Kravitz y de Jennifer López. Obviamente, la dieta forma parte casi del 80% para que ellos estén tan divinos, tan hermosos. Y Jennifer López la tiene, miren, así, sin alcohol. Dice que un día puede tomarse sus copitas, pero a puros vegetales, obviamente carbohidratos, proteínas. Mucha proteína. ¿Sabes qué dice, hermanito, que come mucha zanahoria? Que le recomienda todos los vegetales, pero menos la zanahoria porque tiene mucho azúcar. Ni modo. Tiene mucho azúcar y, bueno, los tiene así, así, en disciplina total. Te puedes matar haciendo ejercicio, pero si no tienes una buena alimentación, pues de nada te sirve. Y si no duermes, por eso, muchachos, olvídense de vernos fitness. Solo, mona. No, 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 todos, hermana. Yo porque duermo a las seis. De la tarde. De la tarde. Vamos a hacer una pausa. Segundo de la información. La OEA respalda a México, condena enérgicamente el asalto de Ecuador a la embajada mexicana, esto en Quito. Diseñadores, artistas y científicos en un solo lugar, todo está listo para el Festival Internacional de la Imagen en Hidalgo. Totalmente pet friendly, capitalinos podrán visitar todos los rincones de la Ciudad de México en compañía de sus mascotas. ¿Qué le parece esto? La Organización de los Estados Americanos respaldó a México y aprobó una resolución que condena enérgicamente lo que calificó como violento asalto de policías de Ecuador a la embajada mexicana. Se trata de un proyecto de resolución que fue presentado por la delegación de Colombia y al ser convocado a sesión extraordinaria fue aprobado por la gran mayoría de países miembros. La resolución es absolutamente necesaria y en ese sentido la Secretaría de la Organización desea expresar que la misma reafirma conceptos fundamentales, reafirma el derecho, reafirma la vigencia de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, reafirma la falta de excepción a esa norma, reafirma que esos principios y esos derechos siguen vigentes en el marco del sistema interamericano y en el sistema universal. La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Somerfield, calificó justa la resolución de la Organización de los Estados Americanos que condenó enérgicamente la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. Son foros internacionales que están hechos para que de una forma equilibrada a través del diálogo de forma respetuosa se escuchen a todas las partes y se saquen de soluciones. El Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países. ¿Ecuador pedirá disculpas? Eso no está en la mesa de discusión en este momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay un registro de al menos 200 solicitudes de protección a diversos candidatos de partidos políticos que están conteniendo por algún puesto de elección popular en el actual proceso electoral. De ese total, 186 aspirantes ya cuentan con el servicio de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Añadió que de las 200 solicitudes, 11 declinaron el apoyo, mientras que las tres solicitudes más recientes están en evaluación por parte de las instancias correspondientes. Gracias. Estoy muy contento, muy feliz por esta oportunidad de comunicación con tu audiencia. Creo que te fue muy bien, fue Claudia Sheinbaum. Sí, a Izúcar de Matamoros, la mixteca poblana. Se conoce a Puebla York por los poblanos de la mixteca que están en Nueva York, New Jersey, Pasey y que hoy son una gran potencia. Contribuyen a la economía de Estados Unidos, contribuyen a la economía de México. ¿Cómo arrancas la campaña? Muy contento, en el primer segundo del 31 de marzo, Pepe Chedragui, nuestro candidato a la presidencia municipal, las y los candidatos a diputados locales, federales, las y los candidatos al Senado de la República. Empezamos en el Zócalo de Puebla, de ahí nos fuimos a Izúcar de Matamoros con la doctora Claudia Sheinbaum. Posteriormente regresé al mercado 5 de mayo, es un mercado muy famoso por las pescaderías, por la venta de los productos del campo y de ahí nos fuimos con Pepe Chedragui a una zona habitacional y finalmente terminé en Cholula, en el Choloyán, en donde está esta pirámide que es la más grande en su plataforma con la iglesia y que se ve el volcán al fondo. Al otro día me fui a Tehuacán, volví a caminar en Puebla y así estamos todos los días, 34 años Paco de caminar, conozco los 217 municipios, la Sierra Norte, la Sierra Nororiental con sus problemas, con sus necesidades y sus potencialidades, la Mixteca, el Citlaltepe del Cordón de la ciudad de Puebla con sus 17 juntas auxiliares, 14 de ellas son ejidos que necesitan servicios, necesitan el empoderamiento económico. Ayer hablamos del tema de la seguridad Paco con los empresarios. Puebla tiene un clúster automotriz muy importante, un clúster en materia educativa. Aportamos el 10% de la matrícula escolar del país, tenemos las mejores universidades públicas y privadas de México, tenemos los mejores hospitales y tenemos una zona que se va a convertir en Puebla en el valle de la tecnología y de la sustentabilidad. En esta zona va a atravesar este gran proyecto que ha presentado la doctora Claudia Sheinbaum, el tren de pasajeros Ciudad de México Puebla Veracruz. Puebla va a renacer en la actividad turística porque tenemos el Ixtapopo, la Malintzi y el Citlaltepet y tenemos que desarrollar los ecoparques que Puebla está necesitando tanto para el deporte de alto rendimiento como para el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Alejandro, esa es una propuesta también muy interesante en materia de reformas al Poder Judicial y también que tiene que ver con el Ministerio Público. Sí, bueno, en Puebla hay más de 6 mil localidades en 217 municipios, más de 700 juntas auxiliares y eliminaron el acceso a la justicia porque dejaron de lado las agencias subalternas del Ministerio Público y los juzgados en las juntas auxiliares por lo menos. Entonces, los ciudadanos para presentar una demanda tienen que ir al Distrito Judicial que está a 3, 4 horas de donde puede cometerse alguna falta o un delito. Alejandro, muy importante, por supuesto, la seguridad de los candidatos en el Estado de Puebla. Tuvimos un hecho muy desafortunado en Celaya. Ha habido problemas en ese sentido. La seguridad tuya de tus compañeros y compañeras. Bueno, sí, pero no debemos de desviar los cuerpos de seguridad de la atención a las escuelas, a las mujeres, a los trabajadores y a los empresarios en Puebla. Nosotros tenemos que pagar nuestra seguridad. Yo ya lo estoy haciendo. Contratamos algunos elementos adicionales, pero sería incorrecto que teniendo una circunstancia de seguridad, de atención a las escuelas, a las mujeres, ocupemos a los cuerpos de seguridad para nosotros. Finalmente, ¿qué es lo que sigue para la campaña? ¿Qué es lo que te emociona de lo que viene? Voy a presentar el plan hídrico para Puebla que es muy importante, seguridad y los recursos naturales. Vamos a echar a andar en Puebla la fábrica de paneles solares para que todos los mercados tengan paneles solares y abatan el costo. Vamos a lograr con los transportistas que se transformen los motores de combustión a motores eléctricos y puedan abatir el costo y mejorar el servicio para las y los poblanos eliminando la contaminación ambiental. Y vamos a implementar el extensionismo universal. Todas las universidades, todos los chavos que están en séptimo, octavo, noveno semestre de todas las carreras, los queremos apoyando a los micro, pequeños y medianos empresarios del sector primario, del sector secundario y del sector terciario de nuestra economía para que Puebla salga adelante. Alejandro Rumenta, muchísimas gracias. Gracias a ti Paco por esta oportunidad de comunicación con tu audiencia. Gracias. En nuestra capital podría convertirse en primera ciudad en el país en ser totalmente pet friendly. Ahora nuestros peluditos, nuestros gatos podrán acompañarnos a todos los rincones. Brenda Salas nos explica. La capital del país podría convertirse en una ciudad pet friendly que permita el acceso de animales de compañía a establecimientos como tiendas, restaurantes, hoteles y otros espacios comerciales. Estoy proponiendo una modificación a la ley de establecimientos mercantiles. Nosotros queremos promover la inclusión de nuestros animales en la vida cotidiana. O sea, no es que se entretengan de cualquier animalito a un establecimiento. Estamos hablando de animales de compañía, estamos hablando de animales domesticados. En México, 57 de cada 100 hogares tienen una mascota. La mayoría son perritos considerados miembros de la familia y compañeros de vida. Son parte de nuestra familia, entonces, ¿por qué no salir con tu familia a todos lados? ¿Por qué tienes que dejar a tu familia porque no te dejan entrar a un lugar? Me parece que está muy mal. Amado tiene una cafetería pet friendly en el corazón de la ciudad. Ahí reciben a los animales de compañía con un premio. Es un espacio amplio y tiene una terraza. Sabes que tienes un perrito agresivo, pues a lo mejor lo vas a sacar con bozal o ir preparado para recoger cualquier cosa que hagan y obviamente sabiendo que tienes la responsabilidad si tu perrito hace algo. Un establecimiento pet friendly fortalece la convivencia entre personas y animales favoreciendo el bienestar de los peluditos que llegan a experimentar ansiedad o estrés al separarse de sus amigos humanos. Yo estoy súper agradecido que haya este tipo de lugares porque encontrar un lugar donde puedas traer a tu perrito y donde puedas estar contigo cómodo, a gusto, que no esté, que haya un ambiente familiar, pues agradece mucho. Adoptar políticas pet friendly en diferentes establecimientos también podría tener impacto en sus ingresos aunque el principal objetivo de la modificación a la ley de establecimientos mercantiles es crear conciencia sobre la implementación de espacios amigables con las mascotas para su bienestar. Para Imagen, Brenda Salas. Y es momento de ir a la República, vamos a Guadalajara con nuestro corresponsal Israel Orozco, él nos tiene información sobre la emergencia que desató un incendio forestal. Israel, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Enrique, buenos días, te saludo con mucho gusto. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara es perceptible una capita de humo muy nítida que incluso es respirable y que afecta a los pulmones debido a que aquel día de ayer se registró un voraz incendio en un predio conocido como La Lobera que está dentro del área natural protegida del bosque de la primavera y que pertenece al municipio de Tala, Jalisco. Por este incendio forestal hay un estado de fuerza de alrededor de 112 elementos, tanto de Conafor y otras dependencias que están arduamente laborando. El día de ayer se manejaba un 50% del trabajo y es el día de hoy que ya lo reportaron completamente controlado. Sin embargo, la calidad del aire es todavía mala. Así que estaremos muy pendientes para que la gente pueda tomar sus actividades, podría decirlo, hasta el día de mañana. Poca agua y incendios, lo que nos faltaba, pero bueno, estaremos pendientes, Israel. Muchísimas gracias por el reporte. Buen día. Buen día. Vamos a una pausa y regresamos. Todavía hay mucho más información para que usted pueda tomar mejores decisiones. Aquí en Imagen Noticias con Paco Cera. ¡Gracias! Miren nada más que valiente es la atleta Francesca Anouk Garnier de 34 años. Ella escaló impulsada solo con la fuerza de sus manos y piernas y con la ayuda de una cuerda hasta el segundo piso de la Torre Eiffel. Son 110 metros y lo hizo en menos de 19 minutos. Así rompe un nuevo récord mundial. La nueva campeona dijo que nunca dudó en que podría realizarlo y que fue un momento mágico. El récord anterior le pertenecía a la danesa Aida Matilde Stingart quien únicamente escaló 26 metros. Increíble ese imagen. En la Ciudad de México Santiago Taboada aspirante a la jefatura de gobierno por el PRI, PAN y PRD presentó su plan de seguridad. Afirmó que enfrentará y erradicará la delincuencia. Vea. Desde el gran hotel de la Ciudad de México y con la proyección de la frase El cambio viene esto sobre el edificio del antiguo palacio del ayuntamiento Santiago Taboada presentó su plan de seguridad con el que dijo profundizará los cómo se enfrentarán y erradicarán los problemas de seguridad en la capital del país. La inseguridad hoy es la principal preocupación de las y los capitalinos de las mexicanas en lo general sin tranquilidad sin paz sin seguridad y con la violencia como hoy la estamos viviendo ningún proyecto colectivo o individual puede prosperar. Voy a enfrentar este proyecto no desde las ocurrencias no desde hablar de que tiene que haber más cámaras en esta ciudad que también entraremos a eso que por supuesto que necesita tecnología esta ciudad. Acompañado del excomisionado nacional de seguridad Manuel Mondragón y Calv el candidato opositor a la jefatura de gobierno destacó que su plan denominado la 5 de Taboada en seguridad está integrado por cinco ejes destacan el desmantelar el poder económico del crimen organizado. Vamos a desmantelar precisamente estas redes de secuestro de extorsión a través de unidades especializadas que dependan de la subsecretaría de inteligencia policial precisamente porque vamos a robustecer la inteligencia de esta ciudad a través no solamente de tecnología sino de funciones específicas que les permitan tener e incrementar información porque quien hoy extorsiona en esta ciudad no solamente extorsiona sino tiene otros patrones y otras conductas delictivas. Otro de los ejes en materia de seguridad será una fiscalía que funcione autónoma e independiente que castiga a los delincuentes y defienda a las víctimas y que garantice además la vigencia de la ley y los derechos humanos. Para Imagen Hilda Castellanos Tras los recientes reportes del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez nos preocupan mucho los daños que esto puede provocar sobre todo a la salud por eso está con nosotros el doctor Manuel Lavariega él es médico cirujano director del centro médico Home Health Medical doctor ¿cómo está? Muchas gracias por tomarnos esta conversación es muy importante para nosotros saber el punto de vista médico en este tema. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos excelente día A ver no sabemos ante qué estamos lo único que tenemos es que las autoridades nos dicen que hay una sustancia que contaminó el agua despide un olor a combustible o a químico ¿de qué tenemos que fijarnos? Primero ¿qué es lo que no tendríamos que estar haciendo ahorita? Bueno principalmente y bajo estas condiciones la sospecha es de un derivado del petróleo de un hidrocarburo así que evidentemente hay que estar pendientes de no estar expuesto a este tipo de sustancias de soluciones incluso pues evidentemente de líquidos porque pues puede existir alguna posibilidad de contacto con nuestra piel nuestras cosas o incluso nuestro aparato digestivo que es por donde ingerimos el líquido Doctor en cuanto a la ingesta bueno pues ya hay muchas familias que están comprando agua están utilizando filtros aunque bueno ojo el filtro quita el olor pero quizá no los metales pero para los que estuvimos expuestos antes de saber qué es lo que estaba pasando y si todavía no tenemos alguna sintomatología de qué tenemos que estar pendientes y eso es una gran pregunta porque podemos considerarlo como un tipo de exposición aguda o crónica habrá que estar pendientes sobre todo de síntomas síntomas en la piel que es como la primera barrera de defensa sobre todo también con la exposición a los ojos a las mucosas al final son hidrocarburos que se evaporan y esto puede llegar a generar también síntomas en esta parte de nuestro organismo y también importante estar atentos a síntomas gastrointestinales sobre todo pues por el consumo de líquido habrá que estar principalmente atentos a síntomas relacionados a erupción cutánea a comezón a la presencia de lesiones incluso a la posibilidad de generar cierto dolor o molestia al respirar e incluso también a la presencia de estos síntomas gastrointestinales como puede ser el dolor abdominal la diarrea las náuseas y el vómito ¿hay algún estudio que usted recomienda que de manera preventiva pudiéramos hacer o con qué especialista nos podremos dirigir? aquí vale la pena estar atentos a cualquier síntoma al ser una exposición a hidrocarburos no es una condición que se pueda llegar a presentar con una situación de prevención aquí lo más importante es estar atento a los síntomas evidentemente ante cualquier síntoma acudir de inmediato al médico porque recordemos que son químicos son sustancias que pueden llegar a generar esta condición de toxicidad y sobre todo generar riesgos importantes para la salud doctor nos están diciendo que aproximadamente en dos semanas podría otra vez regresar a la normalidad el agua a mediano y largo plazo de qué tendríamos que estar pendiente sobre todo con los niños y con las personas de la tercera edad de algún contagio o algo por el estilo sí esto es importante también comentarlo porque bueno la exposición crónica puede llegar a generar riesgos de toxicidad en órganos como el hígado el riñón los pulmones y también puede llegar a generar hay que decirlo como es riesgo de cáncer entonces por eso es importante evitar al máximo el contacto con esta agua contaminada las autoridades tendrán que hacer los análisis químicos del líquido para poder confirmar y asegurar que no existe ningún componente de estos hidrocarburos en el líquido y que es seguro para su consumo y también para su exposición doctor muchísimas gracias por estos minutos y ojalá podamos tener una segunda conversación una vez que ya quede establecido cuál es el contaminante que está en el agua claro que sí con todo gusto muchísimas gracias fue el doctor Emanuel Lavariega médico cirujano y director médico de Home Health and Medical gracias por estos minutos y bueno vamos a regresar justamente con José Antonio García él se encuentra en la delegación en la alcaldía Benito Juárez para contarnos cómo va el caso del agua contaminada José Antonio cómo estás qué gusto saludarte hola Enrique nuevamente te saludo con mucho gusto y como les informamos hace unos minutos nos hemos desplazado aquí al cruz avenida de los insurgentes y la calle de Shola bueno precisamente desde las inmediaciones de la zona del viaducto la calle de Ohio donde se encuentran los primeros cortes a la circulación hasta aquí hasta este lugar donde pues pernoctaron los vecinos de las colonias de la alcaldía Benito Juárez esto pues en presión en protesta porque nos dicen que precisamente no se les ha informado cuál es el contaminante que está en el agua que abastece sus domicilios y que bueno pues ellos están en espera que se les otorgue esta información nos dicen que el día de ayer pues se rompieron las mesas de trabajo que tenían con el gobierno con el sistema de aguas y que bueno pues están en espera de que se les ofrezca alguna mesa de trabajo el día de hoy que no sea condicionada porque nos dicen que para que lo reciban tienen que retirar el bloqueo y ellos no lo van a realizar así es que bueno pues aquí estarán nuevamente todo este día hay que pues alertar a los ciudadanos que se vayan a desplazar a este perímetro utilizar alternativas como lo es la avenida división del norte o la calzada de Tlalpan el eje central Lázaro Cárdenas para que bueno pues no ingresen aquí a este lugar que como podemos observar pues muchas personas tienen que descender del metrobús porque también está suspendido el servicio está bloqueado el carril de la línea 1 y tienen que caminar pues prácticamente entre la zona del paso de la reforma y las inmediaciones de la zona del parque hundido así es que bueno pues aquí permanece este bloqueo pernoctaron estas personas aquí y bueno pues en los siguientes minutos en las siguientes horas estarán comenzando a relevar a las personas que se quedaron a dormir aquí los vecinos de estas colonias aledañas a la zona de la colonia del valle vaya contrariedad José Antonio García muchísimas gracias por este reporte un abrazo hasta luego un abrazo seguimos pendientes ahora vamos al clima con Marlis muchas gracias mi querido Quique son 7.28 de la mañana vamos con el pronóstico del estado de tiempo para este día en la Ciudad de México tenemos cielo parcialmente nublado nubecitas que se disiparan a lo largo del día con una máxima de 28 y una mínima de 10 condiciones que se mantienen para viernes y sábado cielo parcialmente nublado las máximas se mantienen entre los 29 y los 30 grados y las mínimas entre los 10 grados vamos ahora hasta Guadalajara para mis queridos tapatíos tenemos una máxima de 32 y una mínima de 12 cielo parcialmente nublado también para ustedes misma condición que se mantiene de aquí al sábado nubecitas que se disiparan a lo largo del día las máximas se mantienen en los 33 y la mínima entre los 14 y los 16 grados ahora para Monterrey para mis queridos regios tenemos una máxima de 29 y una mínima de 15 misma condición cielo parcialmente nublado para ustedes nubecitos que se disiparan a lo largo del día condición que se mantiene hasta el sábado las máximas entre los 29 y los 31 grados y la mínima entre los 16 y los 19 grados recordemos que la parte norte tenemos algunas zonas de viento y tolvaneras para ustedes vamos ahora contigo mi querida Mona gracias hermosa bueno le solicitamos su ayuda para localizar a Edgar Salomón Hernández Gallegos de 47 años él fue visto por última vez en León Guanajuato el 8 de abril pasado como señas particulares tiene una cicatriz en la pantorrilla así que por favor si usted sabe algo ayúdelo a regresar a casa y comunicarse a los teléfonos de la fiscalía de Guanajuato 800-714-7777 y ahí están apareciendo en su pantalla comunicarse y en verdad tratar de localizarlo como desaparecido y Alejandra Laguna es senadora del Partido Verde resaltó la necesidad de considerar aplicaciones concretas de la inteligencia artificial llamó a cambiar el enfoque y enfatizó que se debe dejar de considerar solo los aspectos tecnológicos y económicos para pasar a discutir sobre el ámbito de las decisiones sociales enfatizó también que se debe garantizar su efectiva implementación como herramienta transformadora para un mejor futuro esto lo dijo ante jóvenes mexicanos ganadores de inteligencia artificial Global Impact Festival y Manuel Velasco coordinador de alianzas de la candidatura a la presidencia por Morena PT y Partido Verde destacó la urgente necesidad de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad subrayó también la importancia de dotar a los grupos vulnerables de herramientas que les permitan llevar una vida plena y obtener independencia económica y de visita a la asociación civil vida independiente subrayó que el Partido Verde impulsa incentivos fiscales regresamos y a través de la red social X el empresario veracruzano Arturo Castañer reveló una nueva propiedad de Rocío Nale en el municipio de San Pedro Garza García de Nuevo León esta se une a los inmuebles de Veracruz y Tabasco también los reproches de los ciudadanos de Veracruz son tolerados para la candidata por la coalición sigamos haciendo historia en Veracruz Norma Rocío Nale García siempre y cuando se pueda vivir tranquilamente en una mansión con un valor de 40 millones de pesos en un exclusivo fraccionamiento de la entidad y todavía es más tolerable si se tiene una propiedad en fraccionamientos exclusivos de Veracruz Tabasco y en el municipio de San Pedro Garza García Nuevo León considerado uno de los municipios más prósperos de América Latina esta nueva propiedad de la ex secretaria de energía se ubica en Valle Oriente considerada una zona de lujo en Nuevo León donde se cuenta con un rascacielo más de seis plazas comerciales restaurantes y un centro de negocios importante en la región norte del país a través de su cuenta de X el empresario veracruzano Arturo Castañé reveló que la propiedad localizada en este municipio tiene un valor comercial superior a los 28 millones de pesos este departamento fue adquirido en 2016 por José Luis Peña Peña esposo de Rocionale y cuenta con tres recámaras cada uno con baño y vestidor amplio un vestíbulo medio baño cuarto de televisión sala ante comedor comedor una amplia cocina y cuarto de servicio con baño completo de acuerdo con diversos expertos en bienes raíces estos departamentos tienen un valor a los 28 millones de pesos que sumados a los 60 millones 870 mil pesos de la compra de tres predios y la construcción de dos mansiones suman un total de 88 millones 870 mil pesos que han sido pagados en tan solo cuatro años es decir del periodo del 26 de octubre de 2016 al 25 de octubre del 2021 para Imagen Raúl Flores Martínez y vamos de regreso a las calles Atalo Mata nos va a contar algo que está pasando justo en Indios Verdes Atalo cómo estás qué gusto saludarte hola cómo estás Quique muy buenos días a todo nuestro público pues mira ya debíamos esta nota precisamente de lo que les habíamos adelantado ayer de la Barbie Guía que se encuentra en el centro de transferencia modal de la estación Indios Verdes del Metrobús aquí al norte de la Ciudad de México pues déjame comentarte que esta Barbie Guía pues es una muñequita no sé qué edad tenga pero esta muñeca puede informarle a todo el público a todos los usuarios a la gente que transita por aquí todos los días imagínate toda la gente que generalmente necesita saber y tener información al respecto pues puede acercarse aquí con la Barbie Guía que se llama Brenda y que te la voy a presentar ¿cómo estás Brenda? muy buenos días hola muy bien ¿y tú? bien pues tú eres la Barbie Guía ¿verdad? ¿cuáles son tus funciones? si le puedes platicar al público sí, claro pues mira mis funciones aquí es ayudar a las y los usuarios a que ubiquen sus puertas de ascenso a que tengan un viaje con más empatía dudas hacia cómo llegar cómo llegó aquí cómo llegó acá yo estoy para ayudarlos a orientarlos justamente para que puedan llegar a su destino con un buen viaje en Metrobús ahora la pregunta ¿por qué Barbie Guía? ¿por qué no otro personaje? ¿o cómo fue que surgiste de alguna manera? pues mira de manera espontánea justamente trabajamos en equipo mi equipo de comunicación y yo y salió la idea de las películas de Toy Story y se nos hizo pues de una forma original para llegar a las audiencias incluso más jóvenes y que captaran las referencias de las películas y así al mismo tiempo de hacerlo una información que pues nos ayuda a guiarnos un poco más amena para que se llegara a audiencias más jóvenes ah muy bien ¿y cuántos años tienes? tengo 25 años ah mira igual que yo oye a ver pásate de este lado por favor le voy a pedir a Saúl García que se pase acá para que nos dé una muestra de cómo lo hace Brenda que es la Barbie Guía adelante por favor buenos días estimada y estimado usuario te invito a que tengamos un viaje con más empatía al ingresar al Metrobús baja tu mochila baja tu bolsa viaja con empatía que tengas muy buen día y que llegues con bien a tu destino muy bien ¿cuándo te puede encontrar aquí la gente cuando pasa? porque vemos que si te solicitan información ¿eh? sí claro pues estoy aquí en las horas de mayor demanda justamente para ayudar a toda a la gente tanto a su ida a trabajos a las escuelas y su regreso a casa muy bien Brenda pues muchas gracias y por aquí te seguiremos viendo muchas gracias a ti hasta luego gracias gracias a la Barbie Guía gracias a nuestro sistema Metrobús aquí en la Ciudad de México que nos permitió el acceso aquí al CETRAM y poder conocer pues estos personajes de apoyo que en verdad están funcionando muy bien y ayudan a todos los usuarios a llegar a su destino Quique así es como bien dice siempre hace falta una ayuda muchísimas gracias a talo mata el 20 a niñero Otón el Ken Otón por favor vamos ahora con buena bueno la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene todo listo para la edición décimo tercera del Festival Internacional de la Imagen Taiwán es el país invitado así que veamos la siguiente nota la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo presentó la edición décimo tercera del Festival Internacional de la Imagen Fini que se llevará a cabo del 18 al 26 de abril de este año teniendo como país invitado a Taiwán este es un gran esfuerzo que hacemos por impulsar a los artistas tenemos un instituto de artes en el que fomentamos y formamos artistas para este para este país artistas docentes profesionales entusiastas de la imagen y población en general podrán disfrutar tanto de manera presencial como virtual las distintas actividades que habrá en el festival en donde se espera superar los 25 mil asistentes de 2023 y más de 2 millones 700 mil personas de manera digital en esta ocasión el eje temático es movilidad sustentable con el propósito de crear conciencia para que las personas puedan ir de un lugar para otros sin generar tantas emisiones por ello Taiwán fue elegido como invitado de honor ya que aseguran es un país que le ha apostado de forma sólida tanto a la sustentabilidad como a la educación Taiwán ha estado comprometido con la promoción de la sustentabilidad y la protección del medio ambiente por ello participamos activamente en eventos que promueven la conciencia ambiental la importancia de desarrollo sostenible FIN es un evento internacional que celebra la creatividad innovación y la diversidad cultural a través del arte visual por ello con la finalidad de acercar el arte del cine y la fotografía el festival ofrecerá más de 100 actividades el propósito del festival a través de estos ocho componentes que lo conforman concurso propiamente las conferencias sobre el tema que hoy nos ocupa de movilidad sustentable las exposiciones el coloquio con sus productos como el libro que se elaborará los diferentes talleres las proyecciones el concurso de FiniPix la participación de nuestros niños en FiniKids y la rodada que ahora llevaremos a cabo por primera ocasión aprovechando el tema si deseas formar parte de este evento y necesitas más información sobre los horarios y eventos visita las páginas oficiales del Festival Internacional de la Imagen 2024 para Imagen Alejandrina Franco ¿Y a quién no le gusta la magia, señores? Pues esta mañana los queremos invitar porque aquí en la Ciudad de México se está llevando a cabo un show de magia para todos y nos acompañan esta mañana dos excelentes magos está con nosotros Alexander y Neo ¡Bienvenidos! Gracias, gracias Ellos están presentando aquí en la Casa de la Magia primero platíquenme ¿qué es esto de Misterium? Claro que sí Neo, por favor Sí, gracias Misterium es el primer teatro de magia que hay en México y en toda Latinoamérica se consta de tres salas una sala de magia de cerca una para hacer magia de salón y un escenario donde caben más de 300 personas estamos abiertos de martes a domingo y hay una cartelera de magos de México Latinoamérica incluso de Europa que vienen durante todo el año ¡Qué maravilla! Poder disfrutar de la magia todos los días pero ¿qué creen? ¿ustedes en este momento tienen el privilegio de poder disfrutar un acto de magia? porque Alexander nos preparó algo ¿sí o no? Claro que sí Pero para eso quiero que mi amigo fiel Pero voy a necesitar la ayuda de dos así que Marlene ¿Me lo desapareces por favor? ¿Cómo estás? Vamos a hacer una cosa hoy voy a hacer escapismo vamos a intentar escapar pero necesito la ayuda de ustedes dos así que aquí traje una cuerda Tranquilo Quiero que me sostengas por favor la cuerda un segundito y quiero que tú Marlene vas a sostener el saco y quiero que hagamos una cosa pásame la cuerda me voy a sentar por aquí Marlene Adelante Muchas gracias y vamos a hacer esto mira me voy a atar pero de esta manera por favor una punta por aquí y pásame el saco una punta por aquí perfecto y quiero que por favor me aten aquí bien fuerte hagan un nudo bien bien fuerte Tú eres el experto sí porque tú para esa madre eres medio mala bien fuerte sin miedo así sin ningún problema sin ningún problema mira que se hacen nudos y ve aquí vamos a ponerle muy bien muy bien ahí está bien echaba tu nudo ay cálmate perfectamente totalmente atado ok es difícil safar quiero que por favor agarres sí muy bien perfecto ahí estamos muy bien quiero que agarres el saco Marlene y quiero que hagan una cosa van a seguir mis indicaciones ok quiero que por favor le des una punta del saco a él y una la tienes tú perfecto bajen el saco un momento para que bajen el saco bajen el saco del todo sí 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 del todo bajen el saco bajen el saco agárrenlo agárrenlo perfecto quiero que me vamos a hacer una cosa tápenme 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 la cuestión es que tienen que entender que tienen que tapar porque si no se llega a notar ok esa es la cuestión bajen el saco porque la cuestión es que tengo que tratar de zapar voy a intentar voy a intentar ok pero tienen que tapen tapen Marlene tranquila tranquilo tranquilo la cuestión es que disfruten el momento y voy a intentar escaparme bajen el saco bajen el saco para que vean que estoy totalmente amarrado todavía ok perfecto es difícil zafar pero voy a intentar zafar en 10 segundos nada más ok estamos de acuerdo cuenten conmigo uno dos tres no hace falta tanto no hace falta tanto porque ya con eso es suficiente así que ay pero es que Kiki hizo muy mal nudo a la próxima yo aquí amarré bien Alexander cuéntanos que día vas a estar tú bueno quiero decirles que vamos a estar justamente hoy hoy presentándonos con un espectáculo nuevo que se llama Retorcido es un espectáculo de magia y comedia muy muy loco así que se los recomiendo al 100% y tú Leo estoy el día de hoy viernes, sábados y domingos la verdad es que queremos invitarlos no nada más a ustedes sino a todas las personas que nos están de alguna manera viendo en este momento y tenemos 10 pases dobles para que puedan seguirnos lo único que tienen que hacer es buscar en redes sociales ya sea Facebook, Instagram, Next Misterium World si nos dan un follow con Y M Y ahí está apareciendo sí, ahí está es un lugar atractivo si te quieres relajar del estrés de la semana puedes tomarte algo puedes comer algo y ver eso y es 100% familiar así que los esperamos ahí en la Quinta y Broadway acuérdense ahí nos vemos Alexander, muchas gracias por ahora ustedes Neo, muchas gracias gracias a ustedes les voy a decir que yo quiero darte testimonio yo ya fui a ver a Neo y me adivinó algo que nadie sabía así que está impresionante le dijo voy a ser feliz con los hombres y no no se necesitan hombres para ser feliz se necesita magia vamos a verlos a Misterium y saben que no se necesita tampoco a Roberto pero pues bueno vamos con él yo renuncio pobrecito sí pues es como pateas el coche bueno porque no lo puedo grabar no porque sale más quedó grabado de toxicidad nos vemos mañana nos vemos mañana hermanito hasta mañana por tercera a Paco desde Acapulco desde Acapulco ahora no se puede ahora no se puede ¿por qué le hace tanta bronca si siempre